Trampix y Aminbix Amigos, bienvenidos a un nuevo video He aquí todas y cada una de las versiones que existen acerca de este personaje que es el último escogido por la marca Spin Master para lanzar la saga de Aquaman and the Lost Kingdom ¿Dónde comenzó la historia de la fabricación de estas figuras de Aquaman? Bien, vamos a hacer un review desde el principio Año 2015 Tenemos que Mattel, el antecesor de Spin Master lanzó la primera figura del personaje de Aquaman bajo el logotipo de Batman Unlimited siendo una versión tipo cómic De ahí tenemos que brincarnos a la versión lanzada con motivo del estreno de la película de Batman vs Superman y que corresponde al año 2017 De ahí nos vamos al 2018 donde fue lanzada una nueva versión y que corresponde a la película de la Liga de la Justicia De ahí, en el mismo año 2018 Mattel lanzó una versión de la saga True Moves y que tiene como base el personaje del cómic es decir, ya no toma como referencia a Jason Momoa sino que regresa a la versión que inicialmente había lanzado del año 2015 de Batman Unlimited En el año 2018 se lanza ahí sí ya definitivamente con motivo del estreno de la primera película de Aquaman la versión de nueva cuenta basada en el personaje de Jason Momoa para de ahí irnos al año 2020 en donde se lanzó, ya por parte de la marca Spin Master una saga denominada Héroes Unidos y por último tenemos estas versiones del año 2023 las cuales aluden a la película Aquaman and the Lost Kingdom Nota entonces que las marcas ambas, tanto Mattel como Spin Master lanzaron sus propias versiones basadas tanto en los cómics como en la caracterización de los personajes de la vida real en este caso en particular del actor Jason Momoa He aquí la evolución 2015 después año 2017 que realmente es una de las figuras más feas de Aquaman para irnos al año 2018 en True Moves que la mejoraron muchísimo con los puntos de articulación la primera versión cómic de Héroes Unidos la propia versión de Aquaman de Spin Master y el 2023 son las versiones más nuevas ¿qué te parece la evolución de este personaje? ¿tienes alguna de estas figuras en tu colección? no olvides dejarnos todos tus comentarios y suscribirte al canal gracias por mirar si te ha gustado el video dale like y suscríbete